El Parque Abelardo Sánchez Miembros de... Impartimos inglés, francés, alemán, chino, español, ruso, italiano... Nuestros alumnos van desde los tres años en adelante. Tenemos clases en grupos con más horas semanales, grupos reducidos, clases one-to-one, clases en grupos especiales a la carta y siempre apoyados con tutorías individualizadas gratuitas. Hemos pensado también en clases intensivas desde el nivel B1 hasta C2. Nuestras plataformas digitales proporcionan material de trabajo, calidad, variedad y sobre todo comunicación diaria y directa. Son muchas las empresas que han confiado en nosotros para mejorar la formación de sus trabajadores, así como para impulsar su comunicación. Con un smartphone, por un ataque, sin subeo, es tan sencillo. ¡Sentrali idiomas parque! ¡Las abrazas siempre! ¡Talentrame y parque!